Ahí en campo abierto Platense, atención que rompe con todo, centro, solo Gol De Martínez para Solani, tiene la marca El duelo con Arauz Lo termina ganando en velocidad Solani, ahí saque de puerta Normalmente gana Solani Aquí está esférico suelto, Mendoza, aquí viene El taquito defensivo, como estaba llegando Víctor Torres, Yaudel Camillito Delgado Pelota que viene robando de atrás Arauz Y esto puede ser para Platense Vamos a ver si lo tira Tocó la pelota, Morales, Owen La perdió, la robó Desde atrás, desde el fondo Víctor Arauz, buena posibilidad para Varga Varga, 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 Varga Hasta Tatatago Controlado por Ilse Barona Y viene la descolgada por el otro lado Arauz, 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 Arauz Gol Gol Pero, el balón robado para los pretolagas Solani a la carga Corredor de la izquierda Sigue Solani, va a quitar la marca Sigue Solani, la barrida Que indica el árbitro Limpio, dice Prolongada la pelota del equipo Platense Pero la respuesta de Paratón Los coloca adelante con Gerson Gutiérrez El chino Discoa Balón al espacio para el movimiento de Solani Muy bien en el anticipo Y se viene Solani Recibe y encara Vamos a ver Cambio de ritmo Esta vez resultó muy bien Víctor Arauz Resolvió Buena pelota para Jairo Y esta puede ser Media buena Sigue Jairo Va a ser el gol Jairo Jairo, Jairo, Jairo Y el gol El remate de Jairo Arauz Enorme la jugada de Jairo Y aquí está Marco Martínez Marco Martínez para Víctor Arauz Tiene para poder centrar Sigue con balón dominado El autopase Que viene hacia Arauz Aquí viene Platense Centro Pelota que Intercepta bien la saga del B La escolta ahora de Arauz Arauz gambetea Aguilar Comete falta Me parece que es Arauz Deja para Lugli Platense como que Agarra impulso Después del descuento No había generado Platense Nada importante Eduardo Fútbol de Liga Nacional A través de la señal de TvTv Plus Tratando de romper Y en campo abierto Platense Atención Que rompe con todo Centro Solo El balón viene hacia el pecho Le mete el amortiguador Bien Nicolás Pelota Aparece Rizcouter Jaramillo De sorpresa por la derecha Buscaba Arauz Calderón Y ahora Ataca con Arauz Atención porque viene Víctor Este es Arauz Picando Jaramillo Hacia dentro del área Cerquita tiene Giancarlo Vargas Que pide pelota Viene el centro de zurda Va picando De este campeonato Y ahí se acercó a hablar con el doctor Sí Así que es una Lesión La salida tiene El motivo de algún malestar Buena pelota De profundidad Equilibrado un poco Al menos En ocasiones de gol De atrás Llegando Morales Falta Parecía Falta de El chico Vega El pesazo que llega El pesazo que queda Que queda a la deriva El Endes que despega Recuperación de Víctor Arauz Arauz no puede pasar Ante la marca que Realizaba Luis Meléndez Peleando el balón ahí Peleando el balón ahí Brian Osoto Ya se pareja con Sí Ya se pareja con Alessandrini Víctor Arauz se mete En el corredor central Frena en su marcha Arauz Sigue Arauz Lo van a marcar Bueno Llega Carlos Meléndez Oseguera Ortiz La apertura Ah se equivoca aquí eh Se equivoca Arauz ¿Y qué pasa? O a Bernardo O a Clark Pero el balón quedó largo Y a Caruso Atento salió Y lo tomó Va Platense Los escualos El tiburón Aquí está Esférico suelto Mendoza Mendoza